Resulta que ahora, PAMI va a beneficiar con 6.000 pesos a todas sus trabajadoras mujeres. Para que se hagan una idea, los que sean de España, PAMI es el servicio de sanidad, etcétera, de la gente mayor, de los jubilados, ¿sí? De los pensionistas. Pues, ¿qué pasa? ¿Que le van a dar un bono extra en su pensión a las mujeres jubiladas? Que ya bastante cuestionable sería. Bueno, no, no, nada de eso. Le van a dar un bono de 6.000 pesos extra a las mujeres que trabajen en PAMI por el mero hecho de ser mujeres. Tal cual, el mero patriarcado, ¿eh? El mero patriarcado. No es como que decís que las mujeres, bueno, es que hacen el mismo trabajo exacto que los hombres y estaban cobrando menos. No es como que han hecho una auditoría y se han dado cuenta de que los trabajos de las mujeres están peor remunerados. No, en lo absoluto. No es tan poco que vos decís, bueno, lo mejor es que las mujeres encuentran en su hogar muchas más cargas laborales que se tienen que ocupar de la casa, que se tienen que ocupar de los hijos. Bueno, en ese caso, lo lógico sería que la característica o el requisito para poder acceder a esos 6.000 pesos extra fuera, no sé, que puedas demostrar que tu carga doméstica en casa recae únicamente sobre vos, independientemente del género, o que tenés hijos, o cuántos hijos tenés. Pero no, no va en función de tus características de vida. No va en función de qué tan atareada tú estés fuera de tu trabajo, que para empezar eso no te lo deberían remunerar desde el Estado, sino que además te lo dan únicamente y exclusivamente por ser mujer. Mujer, recordemos que este es un servicio público, ¿sí? Recordemos que esto sale de la plata de todo el mundo. Y mientras, los jubilados y pensionados se quedan de hambre. Exactamente, va por ahí, va por ahí. Procedamos a leer esta noticia. Dice, las empleadas estatales de PAMI recibirán una suma fija por mes desde mayo, que señala el aumento salarial del 10% en el quinto mes del año de acuerdo con la paritaria. Las paritarias son cuando se hagan a Argentina, vean cuánto le van a pagar a los empleados de cada sector cada año, de acuerdo, bueno, a la inflación, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo, un ejemplo fantasía, un ejemplo práctico para que puedan ver cómo es, ¿sí? Sacamos la calculadora. Vamos a poner que el sueldo de un trabajador de PAMI es de 100.000 pesos, que es bastante para Argentina. ¿Cuánto es el 10% de 100.000? Son 10.000. Ok, ahora tenemos 10.000, a esos 10.000 que cobra un trabajador aleatorio random de PAMI, vamos a sumarle un 10% de aumento salarial que tuvieron, ¿no? A estos 100.000 le sumamos estos 10.000. Entonces pasaríamos a tener un sueldo para los trabajadores de PAMI de 110.000. Pues a esto, ahora, a las mujeres les tenemos que sumar 6.000 pesos más. O sea que el sueldo de una mujer pasaría a ser de 116.000 pesos frente al sueldo de un hombre que sería de 110.000 pesos. Esto supuestamente es algo positivo, es algo que nos acerca a la igualdad. Literalmente, literalmente están creando la brecha salarial. Están creando la brecha salarial. ¿Eso que decían de que los hombres cobran más que las mujeres por ser hombres? Pues no, ahora está haciendo exactamente lo opuesto. Recordemos que esta suma extra que le estamos dando a las mujeres por haber nacido con Chocho la pagan todos los argentinos. No es que una empresa privada decida hacerse el feminista y le empiece a pagar a las mujeres un bono de 6.000 pesos extra por mes. No, 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 no. El Estado. Es decir, una entidad pública unidireccionalmente decide que le va a pagar un bono extra todos los meses a las mujeres para reconocerle las tareas de cuidado que no ejercen dentro de su trabajo. ¡Qué cojones! Dice lo siguiente. Todas las mujeres que trabajan en el programa Atención Médica Integral recibirán desde mayo un plus salarial en concepto de tareas de cuidado por el factor de desigualdad de género en el ámbito económico que representan las tareas de cuidado y del hogar. La asignación adicional mensual será de 6.000 pesos para 8.020 trabajadoras. Vamos a calcular. No creo que quieran saber. Son 48 millones de pesos, chicos. 48 millones de pesos. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace con esta gente? ¿Por qué no les da vergüenza contar esto? ¿Por qué se lo cuentan como una buena noticia? ¿Se dan cuenta de que están creando la brecha salarial? Que no había una brecha salarial porque además lo dicen. Se trata de un acto de justicia que tiene como objetivo corregir desigualdades y brechas estructurales de género. Señaló la directora de la Obras Social, Luana Volnovich. Decía en alguna parte que no está aquí, ¿ves? La iniciativa llegó días después de que el partido de Hurlingan decidió reconocer con una suma fija de 3.000 pesos a sus trabajadoras estatales. O sea, que el partido de Hurlingan también, aparte de todo esto, también le está pagando 3.000 pesos más a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo. Pero eso no es brecha salarial, ¿eh? Eso es brecha salarial, pero de la buena. O sea, siempre y cuando las mujeres sean las que cobren más la brecha salarial, está bien, no importa. Cuando las mujeres terminan su jornada laboral, en realidad siguen trabajando. Por ejemplo, criando a los chicos, ocupándose de tareas de limpieza y manteniendo sus hogares al tener familiares a cargo, explicó el intendente Damián Censi. Pero escuchame una cosa. Decir que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, llegan a su casa y cumplen con todas estas tareas, que por el hecho de ser mujeres asumes que tienen hijos que se ocupan de las tareas de limpieza y de mantenimiento de sus hogares, a mí me parece que es todo lo contrario a tratar de diluir el estereotipo de género en el que la mujer no tiene por qué estar relegada al ámbito privado y ocupándose de los cuidados. No, es al contrario. Así es, mira, mientras podamos seguir diciendo que las mujeres hacen esto, mientras las mujeres sigan haciendo esto, por lo menos de la boca para afuera, vamos a tener una excusa para seguir implementando estas medidas desiguales. Maravilloso, ¿eh? Este adicional mensual de PAMI se asume un aumento del 10% en el marco de la discusión paritaria, blablabla, para todos los trabajadores del instituto. Se percibirá en el recibo de sueldo, o sea, en la nómina, como un ítem más, junto al presentismo y otros conceptos. O sea, me lo imagino, en plan, pues, horarias por trabajo, tanto. Presentismo, que es el hecho de que no llegues tarde, que llegues siempre puntual, no sé cuánto. Tanto. Ser mujer, 6.000. Yo, digo, si alguna mujer que trabaja en PAMI tiene un mínimo de dignidad, debería decir algo de esto, debería no aceptarlo, debería exigir que se lo reciban sus compañeros también, o algo, me parece. Pero bueno, esto, independientemente del género, sabemos que la gente, en general, tiende a querer aprovecharse de todo lo que se le presenta, sobre todo si es del dinero de otro. Y eso es la verdadera brecha salarial. Cuando vemos que estos complementos o que estas ayudas no van en función de tus características de vida. No es como que la empresa o el Estado, en este caso, dice, ah, bueno, pues, reconocemos que nuestros empleados, que son padres, se ocupan de la casa, que tienen tales responsabilidades, ocuparse de tales cuidados, tienen que recibir una paga extra para poder ayudarlos a eso. No, 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 no. Es que están asumiendo que para empezar esas tareas se reparten por género. Si vos sos hombre, es absolutamente imposible que tengas la necesidad de recibir esa bonificación porque sos el único que se encarga de su hijo. No, eso no pasa, según esta gente. Y no puede pasar, tampoco no puede pasar, ¿sí? Y acá se están pasando bien por el culo. Es que, además, eso es lo peor, eso es lo más triste de todo, porque me decís que no es una empresa privada y está igual de mal, pero decís, bueno, por lo menos no es la supuesta entidad que debe protegernos o defender una presunta igualdad que sabemos que no tenemos, que no existe. Es que es el propio Estado el que se está cargando la igualdad ante la ley, que se está cargando la igualdad de derechos y oportunidades. Porque no hay igualdad de derechos y oportunidades si por realizar las mismas tareas una persona por su género recibe 6.000 pesos más que otra. Es una puta barbaridad. De esta manera, estamos reconociendo la mayor carga horaria que tienen las mujeres por trabajos o tareas domésticas y de cuidado que no son remuneradas. Pero ese no es tu trabajo, remunerarlo, Luana. Y me da bronca decir Luana porque es el nombre de mi hermanastra. Señores, si vos te encargas de una entidad pública donde la gente va a trabajar de lunes a viernes y sus ocho horas, no es tu responsabilidad pagarle de ninguna manera las tareas que decida o no hacer en su tiempo libre fuera de su casa. Al final, se están tomando muy en serio esto de que lo personal es político, ¿eh? Y agrego que se trata de una verdadera reparación histórica, agregó la funcionaria. A mí me encanta siempre que hablan de reparación histórica porque es como que si las personas de hoy que no tienen la culpa de nada de lo que ha pasado en el pasado tuvieran que hacer cargo o responsabilizarse de lo que haya sucedido a lo largo de toda la historia de la puta humanidad. Y si nos ponemos en esas, sí, ok, tendríamos que compensar a las mujeres porque durante muchos años han sido consideradas ciudadanas de segunda porque durante muchos años se han visto impedidas de poder acceder a derechos fundamentales, que durante muchos años lo que vos quieras, sí, ok. Ahora, carguémonos todos los edificios que hay y que los empiecen a construir mujeres, ¿no? También. Ahora, por reparación histórica, como históricamente los hombres han tenido que ir a entregar su vida a la guerra, al campo de batalla por el mero hecho de haber nacido hombres, que ahora a Ucrania se vayan solo chicas. Por reparación histórica, ¿eh? No es que yo tenga la puta cabeza ida y tenga como una especie de afán de venganza de algún tipo por cosas que no hicieron esas mujeres y que no es culpa de ellas. No, no, es reparación histórica. En fin. Una desigualdad oculta. Cocinar todos los días, organizar programas con amigos, sacar turnos médicos, pensar cómo esconder verduras en las comidas, aunque a simple vista aparezcan actividades pequeñas, se acumulan. Los últimos estudios muestran que las mujeres en relaciones heterosexuales todavía hacen la mayor parte del trabajo doméstico y el cuidado de niños. Si se le pregunta a las parejas heterosexuales con hijos cuál de los dos suele lidiar, es probable que la mayoría de la misma respuesta. La madre. A ver, voy a decir algo acá un poco impopular, ¿sí? Que yo lo hablo muy de menudo con mucha gente. Es un tema que me sacó, por ejemplo, la mujer que limpió en mi casa, que lo estuve conversando con ella, ¿no? Como que a los hombres les cuesta más limpiar, que no sé qué, que no sé cuánto, que no se ocupan tanto de la casa. Y puede llegar a ser verdad que en muchos hogares los hombres le pongan menos interés a esas tareas de las que les ponen las mujeres. Ahora, ¿por qué? Porque les interesan menos, honestamente, porque el resultado de esas acciones, a gran parte de ellos, les chupa bien un huevo. Porque la mayoría de hombres no necesitan tener las cosas tan limpias, tan ordenadas, tan estructuradas, como lo necesitamos muchas mujeres. Yo, por ejemplo, en mi pareja entiendo que yo soy mucho más obsesiva con el orden y con la limpieza de lo que lo es él y, por tanto, termino haciendo más cosas en casa de las que hace él. ¿Y por qué? Porque sea un irresponsable, vago, al que no le importa. No, es única y exclusivamente porque hay cosas que solo me interesan a mí y, por justicia, debería ser yo también, a su vez, quien las haga. No sé, ahora mañana me dice, tiene espadas, ¿no? Mi chico, por ejemplo. Mañana me dice que hay que encerar los puños de las espadas una vez por semana y le voy a decir, mira, hace lobos. Yo no me voy a poner a hacer eso. Arreglate. Señores, por favor, un poquito de la adultez y sentido común. Luego tenemos gente como mi papá, por ejemplo. Mi papá con su mujer, que estoy en su casa ahora mismo. Mi papá es un ser que mayoritariamente se ocupa de cocinar, de hacer compras, de limpiar, de no sé qué, de no sé cuánto. Pues ir a trabajar en PAMI no estaría cobrando esa misma ayuda por esas mismas tareas. ¿Por qué? Ay, haber sido mujer, haber cumplido con un estereotipo sexista. Mira, te voy a poner un ejemplo. Acá Krishna está diciendo algo muy interesante. Dice, en mi casa hago más limpieza que mi hermana, pero no tenemos problema con ello. También pasa en las relaciones entre el mismo género. Siempre va a haber uno que tenga más interés en unas cosas que en otras. Y ni siquiera tienen que hacer relaciones románticas, mismamente con mi mamá. Mi mamá es mucho más desordenada que yo y las veces que hemos estado compartiendo y conviviendo yo me la pasaba más tiempo ordenando porque yo era la que tenía mayor prioridad en tener las cosas ordenadas. En Mare chupa un huevo. Mi mamá puede tener la mesa en la cocina llena de cosas aleatorias y cuando va a comer lo empuja todo y come en ese hueco. Yo no, yo tengo que ir levantando las cositas porque me pongo tensa, porque no puedo comer ahí. En otra noticia que lo compartieron los chicos de los herederos de Alberti, otra explicación que daba la Luana esta, la señora esta, la directora del PAMI o no sé qué, decía que claro que era por la brecha salarial que se había descubierto que en PAMI los hombres en promedio, ojo, ojo al en promedio ganaban más que las mujeres. No por el mismo trabajo, en promedio. A lo mejor los tipos tienen jornadas más largas, a lo mejor tienen más antigüedad, a lo mejor tienen más formación, a lo mejor están en sectores diferentes, pero en promedio ganan más y como en promedio ganan más por tareas diferentes y factores totalmente distintos, tenemos que compensar a las mujeres dándoles una paga extra por su cara bonita, por ser mujeres, única y exclusivamente. A mí me parece insultante por todos los lados, me parece insultante desde el punto de vista del trabajador que está pagando impuestos para que luego le regalen dinero a una persona solamente por ser mujer y me parece insultante como mujer si yo trabajara en PAMI que me quieren dar un extra solo por ser mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!